Hola, hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Oh, Dios mío, después de cuatro años de espera, los rumores son ciertos y Lorde está de regreso. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Lorde lanza internet a un frenesí con un nuevo adelanto musical. Así como lo escuchas. Y es que después de lo que algunos fans consideraron una espera interminable, la talentosísima Lorde está de regreso. Los fans empezaron a notar una actividad extraña el día lunes. Y bueno, el día de hoy llegó la confirmación. Eso después de que el sitio oficial de Lorde mostrara la portada de su próximo sencillo, que aparentemente llevará por nombre Solar Power. La foto muestra una atrevida foto de la cantante retosando en la playa. Debajo de la obra de arte tan solo se alcanza a leer la frase Llegando en el 2021. La paciencia es una virtud. Y como te comenté en un principio, muchas personas están especulando que la pista podría tratarse del primer sencillo del tercer álbum de estudio que seguiría a los aclamados primeros dos discos de esta talentosísima mujer. Por otra parte, Jack Antonoff, viejo amigo y colaborador de Lorde, también utilizó su cuenta de Instagram para celebrar la noticia al republicar la obra inspirada en el verano. Los fanáticos se apresuraron a especular en los comentarios que es muy probable que Antonoff también aparezca como productor en el sencillo. Y con suerte, esto signifique que en menos de lo que te imaginas, podríamos tener un tercer álbum. Como era obvio imaginarse, los fanáticos están emocionados con el anuncio. Los fanáticos están emocionados con el anuncio. El cual, por cierto, llega tan solo unos días después de que se informara que la cantante encabezaría el Primavera Fest en Barcelona en el 2022. Como ustedes sabrán, esta sería la primera actuación programada de Lorde en tres años. Y obviamente los seguidores, quienes estuvieron esperando con mucha paciencia el regreso de esta talentosísima mujer, no dudaron en inundar las redes sociales, sobre todo Twitter, con la emocionante noticia, publicando toda clase de memes y comentarios al respecto. Volviendo a su tendencia, Lorde está de vuelta y la espera ha terminado. Ahora sí. ¿Qué opinas al respecto? Me encantaría saberlo. ¿Te encuentras tan entusiasmado como los miles de fans que no han dejado de tuitear la noticia? Bueno, no dejes de escribirlo en los comentarios. ¿Qué esperas de este nuevo sencillo? Antes de despedirnos, te invito a que conozcas el canal Juega con Fer, un canal especializado para los más peques de la casa. Aquí podrás encontrar videos súper divertidos y acompañar a Fer en todas sus pequeñas y grandes aventuras. Así que ya lo sabes, Juega con Fer. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!